¿También está recién saliendo del Oro Arma? Va a quedar que vuelva a saberse todavía, se vuelve a ser castigada. A ver, es otro. Tienes que ser sinceros. ¿Les gusta el arroz que le pusimos o no? Vaya, vaya, qué bien. ¿Cómo de qué no? A ver, si preguntéis por los que es una lana sagrada de precioso, a ver, les voy a decir, no, se vale que les guste el arroz que les guste. Pero, no, se vale, se vale, se vale, ¿no? Es así como, se va a hacer tal partido, tal partida, se vale. La cosa es que muchos esperaban que sonar igual a... No, les digo que nosotros como actores nos tenemos que reivindicar y lógicamente entregarles productos chidos, productos chidos a bien hechos, diferentes, y entonces, claro, ¿no? Y entonces, originales, nuevos, sí, sí, la verdad que sí. Y entonces cuando empezamos a doblar, yo, Jungsu Kaisen, hablo con la directora que es Patia Severo, la directora del doblaje, y le digo, oye, Patia, ¿qué te parece si lo vamos a hacer por aquí? Y dice, parece bien. Y dice, entonces salió algo así. ¡Ja, ja! Yo soy Yurita Goethe. Y quiero decirles que a mí las maldiciones me la... ¡Meh! ¡No, no, no! ¡No! Yo soy muy bueno y podré con todas las maldiciones del mundo. Y ya ni me acuerdo el poner que sigue. Y bueno, y entonces, sí, algunos me dijeron, sí, muchas personas, ¡ay, no nos gusta la voz! Porque queríamos escuchar a Yuki y todo ahí. Queremos escuchar. Y yo dije, bueno, pero lo que me dio gusto es que después empecé a escuchar mucha más gente que les gustó la propuesta y cómo quedó el anime. Y además fue un anime, es un anime muy raro porque empezamos a grabar desde casa. Con la pandemia. O sea, no lo crean, ¿eh? Fue un rollo. Y bueno, afortunadamente gustó. Este está en crochetedó, me parece. Por si lo quieren. Y bueno, pues, fue ya.